Bueno, hoy nos toca la letra D Eh... Que buen tema ¿Vos me estás grabando? ¿Y qué onda? La letra D... Teníamos mucho para la D Dios La típica D, Dios ¿No? ¿Qué mierda vas a hacer con la D? En un programa de filosofía Dios Pero Decidimos ir por la palabra desierto Desierto ¿Por qué? Un Lugar Un espacio Donde En principio genera Mucho temor Porque parecería que en el desierto uno se pierde La inmensidad del desierto Ha sido siempre motivo de la filosofía Sobre todo porque la filosofía Tuvo que vérselas Con esa relación entre el encuentro El hallazgo El encontrarse uno mismo Pero al mismo tiempo Nuestra posibilidad de De... De... De perdernos De... De escape ¿No? Con lo cual Con lo cual siempre La metáfora del desierto es ambigua Porque por un lado Es la metáfora de aquel lugar En el que uno parece no encontrar salida Y no encuentra salida En la inmensidad Que loco ¿No? En realidad El desierto se convierte en un lugar Sin puntos fijos Sin puntos fijos O sea En una especie de anarquía De arena Donde uno anda A la deriva Pero es una deriva De la que quiere salir Pero no puede Quiero decir Cuando uno está arrojado al desierto Y perdido en el desierto Se nos vuelve imposible Encontrar un lugar Estable O un lugar Que rija Por decirlo así Este... Nuestro sentido ¿No? Como Digamos Vieron que en el desierto No hay Este... Señales No hay una señalética Que te permita ubicarte Y entonces Este... Eso genera Digamos Una especie como de circularidad En el viaje que uno hace De sí mismo Y termina siempre De algún modo Lejos de a donde apunta ¿No? Ahora Cuando es al revés Es muy interesante Lo que se provoca Porque cuando uno Está demasiado Este... Cercano de sí mismo Demasiado encontrado Y se siente De algún modo Atosigado Por tanta certeza El desierto Es un lugar Donde perderse O sea Nos vamos al desierto Nietzsche decía Hay que irse al desierto A ser espíritu libre Es demasiada La información El sentido previo E impuesto Que vivimos En la cotidianeidad Y el desierto Puede ser un lugar De quiebre En el cual Esa inmensidad En esa inmensidad Parece Este... Existir algo De nuestra libertad Uno puede ser libre En el desierto Con el... Digamos La... La... La paradoja De que esa libertad Necesariamente Supone Un... Eh... Una perdición ¿No? O sea Uno termina En todo caso En una deriva Infinita A la que Este... Nunca puede Encontrarle un final Pero por ahí Es tanta Tanta La necesidad De romper Con lo establecido Que el desierto Da un poco de aire Puede uno Escaparse al desierto Y volver Y haber hecho Esa experiencia Para retomar Entonces Su cotidianidad Desde otro lugar Bueno La historia Más conocida Es la de Jesús ¿No? Jesús se va al desierto Porque entiende Que ahí Según la narrativa Bíblica Es el lugar De ser tentado Por el diablo O sea Ir a descubrir Hasta que punto Lo que parecía Que era su Destino natural Podía ser De otra manera ¿No? Y es en el desierto Donde no come Y queda ahí Expuesto A Digamos Lo peor De la existencia Porque Tiene eso el desierto Como que Digamos Te lleva a un extremo Y en ese extremo Se juega algo De lo que uno cree Que es Su decisión ¿No? Uno suele En el desierto Transar Porque Por la inminencia Del hambre Por la inminencia De la necesidad Hace que uno Termine Pactando ¿No? Bueno Jesús no pactó ¿Si? Este Pero tuvo que llevar Tuvo que vivir La experiencia extrema Jesús O quien mierda sea Hablamos de Digamos Tomarse siempre La posibilidad De De ese quiebre También en el desierto Es donde Se erige La ética De la hospitalidad Porque el desierto Es un lugar De tanto desamparo Que entre sus Habitantes Diseminados Por sus distintos Recovecos Hay como una especie De código De asistencia mutua O sea El que llega Del desierto A una tienda Tiene prioridad Y cualquiera Y cualquiera que vive En el desierto Sabe que El arribante Es prioritario No es casual Que Levinas O Derrida Tomaran La metáfora Del desierto Como Este Como metáfora De la otredad ¿No? De esa extranjería Que aparece Entre las dunas Y que se sabe Que viene De ningún lugar Porque el que viene Del desierto No es que viene Del pueblo De al lado O sea Viene de De Digamos De días De jornadas De años Tal vez O de haberse Perdido Y entonces Tiene Digamos Este Prevalencia La ética Del desierto Es una ética Que elige Siempre Al que llega Por haber Pasado Una situación De desamparo Absoluto Este Como Prioritario El desierto Aparece También En la filosofía De Heidegger Heidegger Diferencia Desierto En realidad Diferencia Desertificación Palabra dura De destrucción Dice Heidegger Que en nuestro mundo Digamos Todo lo que Se construye También se destruye Derrida años Después va A jugar con la palabra Deconstrucción En vez de destrucción Pero Dice Heidegger Pero la desertificación Es peor Que la destrucción Porque lo que se destruye Puede Volver a ser Reconstruido En cambio La desertificación Anula Incluso La capacidad De reconstrucción O sea En el desierto No solo La desertificación No solo Destruye Sino que También Imposibilita Que eso Destruido Vuelva a emerger Nietzsche Leído por Heidegger Del que ya dijimos Que insta A los espíritus libres A perderse En el desierto Sin embargo De Nietzsche Es tal vez Una de las frases Más famosas Sobre el desierto Cuando nuestro amigo Nuestro Inspirador Alemán Filósofo Dice El desierto Crece Punto Tres Tres palabras de mierda El desierto Crece Y vos realmente Sentí Este Si lees un poco más La frase dice El desierto Crece Hay de aquel Que alberga Desiertos O sea El desierto Me va Va creciendo Como un cáncer Me va tomando Me va desertificando Diríamos Con Heidegger O sea Me va Matando Pero peor Es peor Que la muerte Es como La sensación De claro Acá Hace gestos Con la mano Y van Porque va por ahí De vaciamiento Y La pregunta es ¿Cuál es el desierto? Si el desierto Es lo vacío O lo lleno Que el desierto Crezca ¿Qué significa? Que hay cada vez menos O que hay cada vez más ¿Dónde hay más desierto? ¿En la inmensidad ausente O en un shopping? ¿No? O en la televisión O en un mundo Plagado de objetos Ese mundo Plagado de objetos Desertifica también Nuestra relación Con el sentido Porque lo Lo desertifica En el sentido De que lo serializa Lo homogeniza ¿No? Todo se vuelve lo mismo Esa sensación Desértica De que todo es lo mismo Y que todo es arena Y todo parece igual Uno la puede tener En el desierto La puede tener En un shopping O la puede tener Haciendo zapping Por la televisión O la puede tener Con cada una De esas parejas De mierda Con las que te metes Y que en el fondo Son todos y todas Lo mismo ¿No? Y se vuelve Un desierto Afectivo Que decís Mierda O sea Me acuerdo Un amigo psicólogo Que ante una crisis Afectiva Me dijo Darío En el fondo Trata siempre Con lo mismo Dos patas Dos brazos Un tronco Una cabeza Nada Está desierto O sea La diferencia La haces vos ¿No? Está en la locura Que uno Con la que uno Después se vincula Con lo otro De sí Que no deja De ser Más o menos Lo mismo Tremendo Igual me fue Como el orto ¿No? No es que Este Safe un poco De eso Bueno Y quiero terminar Con esto Con el desierto Ah Tenemos audios ¿No? No Está bien Pero quiero decir algo Antes del audio Porque el audio Me va a permitir Hablar de otra cosa Este Sobre todo De De la campaña Del desierto ¿No? Lo escuchamos ahí Al ex ministro De educación Etcétera Pero quiero decir algo En el desierto Donde no hay nada Sin embargo Hay vida Es cuestión de mirar Con un poco más De detenimiento Y la vida En el desierto Es una vida Mucho más resistente Porque hay que Tener vida En el desierto Entonces Está bueno Como tratar De De ver Por fuera De la luz Por fuera De lo homogéneo Ahí hay algo Que sin embargo Hace vida Hace existencia Y que Hace una existencia Desde la resistencia ¿No? O sea Se niega A ser devorado Por esa desertificación Minúsculo Ínfimo Y sin embargo Resistente Por ahí hay que Buscar la resistencia En esos pequeños gestos Y no en tanta Grandilocuencia Mariana Collante Mariana Collante Nos preparó Un audio Con menciones Desérticas Este Que lo escuchamos Ya La letra La letra del 10 Mamá Me perdí En el desierto Un informe De nuestro equipo De producción Acerca de cómo Sobrevivir En un desierto Y hace muy poquito Cumplimos 200 años De independencia Y planteábamos Que no puede haber independencia Sin educación Y tratando de pensar En el futuro Esta es la nueva Campaña del desierto Pero no con la espada No con la educación Activistas En California Estados Unidos Comenzaron a dejar agua Donde la puedan encontrar Los indocumentados Que cruzan la frontera Por el desierto Clorofila del tiempo Nada me interesa Campos secos Que nunca llueven Madre tierra Pariendo angustias De maleza Maleza Que calienta La zanja de cereza De pronto Es que estás pasando Por un desierto Entonces Refréscate Con nuestra nueva serie Del desierto A la tierra prometida Deme un paquete De papas fritas saladas Pero secas Bien secas Vamos Alimente esa sed Hasta hacerla insoportable Y entonces Mátela con tím Hoy el lago Está casi seco Y se va transformando En desierto Por el fenómeno climático Conocido como el niño La mano del hombre Y el calentamiento global Si otros han migrado Nuestros hijos Nuestros sobrinos Nuestros hermanos Más que todos jóvenes Han migrado Porque no queda otro Qatar prometió a la FIFA Que los dos estadios Que albergarán la copa del mundo Deberán tener una temperatura De aproximadamente 26 grados Pero para este pequeño estado En medio del desierto Donde las temperaturas de verano Llegan a los 50 grados centígrados El proyecto será un triunfo De la ambición y la tecnología Se puede acabar la inspiración A veces sentí que por ahí Che, qué raro Que no se me ocurre Un tema nuevo Pero la verdad Que cuando me quise acordar Ya tenía tres No es que uno lo desea Y compone un tema Ojo Sino que es como Una llovizna Está la historia De un gran músico No sé si era Rossini o Puccini Que durante ocho años No compuso una nota Le decía Maestro ¿Qué pasa? Pero Ea Espineta No dice nunca La palabra desierto Pero no importa Mariana quiso Dijo llovizna Entonces Mariana Asoció llovizna Desierto Ya estabas podrida Era el último audio Este Muy bueno Muy buen informe La verdad que tenemos Muchísimo Para decir Primero Quiero ir a lo más niño La propaganda La publicidad de Tim Que es de nuestra época Es de una época Ustedes ni saben Muchos de los que escuchan No saben Qué mierda era Tim Es como la La pre-Sprite Antes de la Sprite Estaba la Tim Creo que la Tim Era de Pepsi Y la Sprite O sea No sé Bueno Era una bebida De Lima Limón Y entonces Había un vaquero Que es lo que Escuchamos recién Que se metía Llegaba de días De estar en el desierto Totalmente sediento Y cuando llegaba En vez de pedir Un vaso de agua Pedía Más papas fritas Para tener cada vez Más sed Y después disfrutar La Tim Eso se llama Dialéctica Dialéctica Trosca Se vemos al extremo El padecimiento Para después disfrutar La Tim Helada Si Obviamente Si no no tiene sentido Porque lo peor Que puede pasar Es que tengas Sed Y ganas de tomar algo frío Y llega La gaseosa caliente Que es un asco Con el gas caliente Bueno Quiero decir Que hay mucha Y escuchamos Algunos audios Mucha relación Entre el desierto Y lo que es Hoy el proceso Migratorio Salvaje De un capitalismo En llamas Donde así como Hay mucha gente Que muere En lanchas O en barcos En los mares Tratando de huir Y llegar a algún lugar Para sobrevivir Pasa lo mismo En el desierto Porque hay muchas Poblaciones Que huyen De sus lugares Originales En busca De O tratando de huir De la guerra O de la hambruna Y en general Es el desierto El que oficia De frontera Y son muchas Las personas Que se quedan Allí Lo que es muy interesante En un concepto Que atañe Muy de lleno A la historia argentina Es la idea De campaña Del desierto Porque lo que se juega Ahí Es como que La civilización Parece haberse Construido Sobre el desierto Y el desierto Se asocia En esta trama Conceptual A lo primitivo A lo bestial A lo Incivilizado Como que El desierto Vendría a ser Algo así No solo Como algo Natural En sentido Estricto Sino De una naturaleza Donde lo humano Genera un tipo De abandono ¿No? Cuando vos decís Bueno Este No es tal Impulso Civilizatorio Por Generar cultura En el desierto ¿No? Y me parece Que ahí Una vez más Por lo menos A nosotros Nos interesa Marcar Digamos Que Las culturas Obviamente Se construyen De diversos Modos Y son Inconmensurables En un punto Entonces Hay racionalidad En el desierto Es otra Cuando alguien Dice Vamos al desierto A llevar Civilización Lo que está Diciendo es Vamos a confrontar Una civilización Con otra La civilización Que a mí me cuadra Con otra Que me cuadra Menos Pero obviamente La tiene que vender De una manera No conflictiva ¿No? Y de hecho No digo nada Nuevo Toda la campaña Del desierto En Argentina Estuvo atravesada Por esa lógica De destrucción De la cultura De los pueblos originarios A partir de lo que era La cultura europea Que fue consolidándose En este Lo que Terminó siendo Nuestra Nuestra Argentina Ahora Que el ministro De educación ¿No? De De la actual gestión Pero digamos Que ya ahora Es senador Creo ¿Sí? Este Haya comparado Esa campaña del desierto Con la educación Entendiendo entonces De nuevo Esta idea Absolutamente Vertical Que educar Al otro Significa Digamos Llevarle Contenido O información En realidad Forma A un desierto O sea Nuestros alumnos No están Desiertos No son ausentes No son carentes No son falentes No son falentes En todo caso Somos todos falentes Pero el docente No se coloca En un lugar superior Y viene a Este Darle forma A un alumno Que por naturaleza Parece No tenerla ¿No? Son comparaciones Que evidentemente Suponen un modelo Desde el cual Leer La cosa Nos vamos a la pausa De la pausa De la pausa De la pausa Y ya está.